Guardá la receta de estos pimientos o morrones asados porque te van a encantar. Vas a empezar cortando los morrones, le vas a sacar todas las semillas, esas partecitas blancas, un poco de aceite y lo vas a mandar al horno a 200 grados unos 30 minutos. Cuando veas que ya están así bien cocidos, así calientes, los vas a poner en un recipiente y le vas a poner film o una bolsa para que suden y los vas a dejar que enfríen por completo. Vas a cortar un ajo bien chiquito, le vas a poner aceite, vinagre, un poco de sal, un poco de pimienta y cuando ya estén fríos los vas a empezar a pelar y vas a ver que se pelan muy pero muy fáciles. Los vas a cortar del tamaño que vos quieras, también los podés dejar si querés así enteros. Los vas a poner en un recipiente de vidrio, le vas a agregar toda la mezcla que habíamos preparado antes, una ramita de romero si te gusta, si tenés y te quedan listos. Espero que los hagas y después me contás.